El ex presidente de Honduras, Porfirio Lobo, enfrentará en libertad un juicio por corrupción. El exmandatario compareció el miércoles ante un tribunal que solamente le impuso medidas cautelares, que incluyen una caución de unos 240 mil dólares. Lobo y otros exfuncionarios, incluyendo el también expresidente Juan Orlando Hernández, son acusados de haber conformado una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 11 millones 600 mil dólares, entre 2010 y 2013. En el caso del expresidente Porfirio Lobo Sosa, la acusación únicamente es por el delito de fraude. Recordemos que en este caso, según el requerimiento fiscal, es por la utilización de presupuesto del Estado, que debía ser para proyectos de índole social, pero fue canalizado para una campaña política, según la acusación. El expresidente Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras en dos periodos, desde 2014 hasta enero de 2022, está preso en Estados Unidos desde abril del año pasado por tráfico de cocaína y uso de armas de fuego. ¡Un Logan y sor caleen! ¡Aqu implacено! ¡Bacao! ¡ debts Leonard!, ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Buenos de energeta! ¡Buenos de energeta! Gracias.